Muy buenos días. Nos damos cita para la firma del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México. Nos acompaña el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila. Un aplauso, por favor. También nos hacen el favor de acompañar el senador Miguel Ángel Mancera. Bienvenido, senador. Nos acompaña también en representación de la Secretaría de Educación Pública, el doctor Juan Pablo Arroyo. Bienvenido, subsecretario. Nos hace el favor también de acompañar el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Muchísimas gracias. Gracias, vicepresidente de la Cámara. También nos acompaña la senadora Nancy de la Sierra, del Grupo de Trabajo Agenda 2030. Muchísimas gracias, senadora. Nos hace el favor de acompañar el senador José Luis Pech. Muchísimas gracias por su presencia. También nos hacen el favor de acompañar el ingeniero Carlos Noriega Romero, subjefe de la Oficina de la Presidencia. Muchísimas gracias. También el ingeniero José Ramón Ardavín, director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra al senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Bienvenido, senador. Con el permiso del señor presidente de la Junta de Coordinación Política, don Ricardo Monreal Ávila. Con el permiso de los integrantes del Presidium, señores representantes de la Administración Pública Federal, representantes de los grupos parlamentarios, estimados senadores, distinguidos invitados. Con toda certeza, lo primero que tenemos que decir es lo que este acuerdo no es. No es una legislación, es decir, no es el final del camino legislativo sobre el plástico. Todavía tendremos que trabajar muchas cosas más inherentes a detalles tan importantes como la coordinación interinstitucional, la responsabilidad y no pensamos renunciar a esa tarea. Lo que estamos haciendo hoy no es el tope de lo que podemos hacer, no es el límite. Al contrario, es el material de base a partir del cual juntos, esa es la condición ineludible, vamos a poder evitar la contaminación de nuestros ríos, mares, lagos, carreteras a partir del mal uso del plástico. No es una solución única, pero sí esperamos que sea una de las mejores soluciones que se hayan implementado a este respecto. Quiero empezar dando las gracias y haciendo un breve recuento de lo que nos trajo aquí. En octubre del año pasado, la mesa directiva creó un grupo de trabajo para el tema del plástico. La misión de este grupo era impulsar la tarea alrededor de este importante tema. Queríamos con esto subrayar la importancia que el Senado de la República, prácticamente al iniciar funciones, le concede a este tema. Bueno, participamos en este grupo de trabajo y hoy reconozco al senador Miguel Ángel Macera, cuya aportación jurídica es indispensable siempre para el buen desarrollo de los productos de la Cámara de Senadores. Muchas gracias, senador, por esa participación. El incansable y la incansable determinación de la senadora Xochitl Galvez, que no se encuentra con nosotros, pero es una de las senadoras más preocupadas sobre este tema. No puedo hacer a un lado la tarea de quien entonces presidía la Comisión de Medio Ambiente, el senador Eduardo Murat, quien tuvo una importantísima participación para sumar más iniciativas y más opiniones, incluso de las que se estaban dando en los talleres. Que, por cierto, en total se realizaron más de 17 talleres. Quiero dar las gracias al senador José Luis Peche, quien siempre manifestó la preocupación compartida en la parte peninsular, pero con una vasta experiencia, sobre todo en el tema educativo. Quiero señalar el trabajo que realizó la senadora Verónica Delgadillo, siempre interesada en soluciones verdaderas y definitivas. El producto del grupo de trabajo es una iniciativa que se presentó a la Cámara de Senadores, iniciativa que se incorporará al resto de iniciativas presentadas y que seguramente se seguirán presentando sobre este tema. La primera, que sí es el acuerdo, es una expresión de voluntades, pero tiene una diferencia. Por primera vez, más allá de discursos, propone números, metas, fechas y por primera vez propone un mecanismo de revisión para verificar que lo que estamos acordando hoy efectivamente se cumpla. Un mecanismo de revisión por la industria, un mecanismo de revisión integrado por la industria, la autoridad y entes imparciales que puedan dar fe de los trabajos de verificación. Ruta con mediciones, ruta con metas concretas, eso es este acuerdo. Es un esfuerzo que le hemos pedido a la industria y que es hoy la respuesta de la industria. Este documento que firmaremos hoy amerita sinceramente que estemos alegres, amerita sinceramente que pensemos con optimismo en el trabajo que estamos haciendo. Bueno, basta señalar un solo dato, hasta hoy una botella en la carretera, hasta hoy los desperdicios que llegan a los tiraderos a cielo abierto y de ahí hasta nuestros mares y hasta nuestros ríos son anónimos. Lo primero que celebramos hoy es que tengamos aquí dando la cara y poniendo su compromiso desde el que produce el material que hace el plástico hasta el que lo distribuye y el que lo recicla. No podemos hacer un lado eso y no podemos dejar de sentirnos contentos. Hace falta muchísimo más por hacer, pero sobre todo hace falta dejar de hacer una cosa, hay que dejar de dar discursos y hay que hacer como hoy, poner las cartas sobre la mesa y tomar acciones directas si es que queremos efectivamente un mejor futuro para la nación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, senador. También se ha incorporado el senador Miguel Ángel Osorio, a quien le damos la más cordial bienvenida, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. También la senadora Verónica Martínez, agradecemos su presencia, también del senador Zamora y también de la senadora Guadalupe Murguía. También bienvenidos todos los senadores y senadoras. La senadora Silvana Beltrones, muchas gracias por su presencia. Ahora tiene el uso de la palabra el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila. Adelante, presidente, por favor. Muchas gracias. Primero, quiero darles la bienvenida. Quiero felicitar a los senadores y senadoras que han hecho que esto sea un acto de esperanza. Felicito al senador Ramírez Marín, en ausencia al senador Raúl Bolaños, al propio senador Murat, a el senador Pech, José Luis Pech, a la senadora Sierra, a los senadores que han intervenido en este proceso desde la comisión. En efecto, el desarrollo de cualquier actividad económica que contempla la producción o el consumo de bienes y servicios genera residuos, los cuales, a no ser gestionados adecuadamente, terminan provocando un impacto negativo en el medio ambiente y, por ende, en la salud humana. A nivel mundial, se extraen alrededor de 60 mil, escúchenlo bien, 60 mil millones de toneladas de materia prima para la fabricación de diversos productos. La mitad de estos recursos no se regenerarán. Por el contrario, todas las fases de su transformación traerán consigo más residuos que, a su vez, consumirán más energía y producirán altos niveles de contaminación. Nuestro país no está exento de esta realidad. En el 2018, México fue el primer generador, el principal generador de basuras en América Latina, algo alarmante, con un promedio de producción de 1.16 kilogramos al día por habitante, lo que equivale a 117 mil toneladas de residuos a nivel nacional en un solo día, repito. Lamentablemente, de esta cantidad, el 70% termina en nuestros ríos, mares, selvas, bosques, destruyendo nuestro ecosistema. Estas estadísticas apuntan a una misma premisa. Estamos viviendo por encima de los límites del planeta. Esta situación exige acciones concretas de nuestra parte, imaginativas, innovadoras, atender a todos. Por eso, es el primer intento entre empresas, industrias, organizaciones no gubernamentales, académicos, sociedad civiles, en general, de todos quienes debemos poner en marcha compromisos robustos, serios en materia de medio ambiente y que se traduzcan en acciones concretas y en procurar generar condiciones más sustentables. Soy consciente de que las prácticas deben cambiar y de que definitivamente debemos transitar hacia un nuevo modelo dentro del cual no comprometamos los recursos de las generaciones futuras. Por ello, se han presentado distintas iniciativas sobre leyes o ley general de la economía circular en la historia de México. Con estas leyes o iniciativas podremos pasar de una economía lineal en la que se extraen, transforman, venden y desechan todo tipo de materiales, envases y productos hacia una economía circular a partir de la cual se preserve, economice, recicle, repare y reutilice esos mismos recursos para producir otros. Espero que este proyecto puedan ser acompañados, este proyecto pueda ser enriquecido por todas las fuerzas políticas y sociales, así como ustedes, los empresarios que son un sector importante en la economía del país. Todos tenemos un objetivo común, frenar la destrucción de los ecosistemas. Debemos mitigar el impacto ambiental y alcanzar las metas adoptadas en materia internacional. Ante estas condiciones, todos somos corresponsables, por eso estamos hoy aquí, para escuchar todas las voces, para construir juntos esta visión de un México sustentable y responsable en materia ambiental. Quiero invitarlos a todos y a todas a que se vinculen, a que participen, a que desde las diversas trincheras hagamos aportaciones atinadas para alcanzar este objetivo. La transición que está en marcha, y todos y a todas somos parte de ella, creo que es lo correcto. Este esfuerzo que hoy hacemos de un pacto, de un acuerdo nacional sobre la nueva economía de los plásticos, será enriquecido, será enriquecido. Es el inicio, de aquí surgirán las iniciativas de ley que para tal efecto se apliquen. Por eso sí tenemos que reconocer a las empresas firmantes, porque en lugar de negarse o cerrarse como en el pasado, ahora están dispuestas a buscar soluciones para cuidar el medio ambiente. Es mejor trabajar con ellas que trabajar en confrontación constante. Yo pienso de esa manera. Es mejor escuchar, aprender, consensar, buscar alternativas de solución, que vivir permanentemente odiándonos y confrontándonos. Eso no es lo correcto para una sociedad moderna. Por eso, felicito a Nestlé, a Bonafone, a Coca-Cola México, FEMSA, Arca Continental, Jugos del Valle, Bepensa, Azcoca, Invoplast, PepsiCo, Pepstar, Grupo Bimbo, Unilever, Grupo Herdes, JEP, Carredana de Empaques, Walmart, México y Centroamérica, OXO, Plástico, Comercializadora y Transformadora, Sociedad Anónima, Contenedores y Rota Moldeo, Chemtex, Plug and Play, Tecnopellets, Bumberger, Global Plastic de México, Tecnobags, Bioreciclados, Folgueiras, Zapi de SB, Películas Videogradables de México, SDRL, Braskem, IDESA, ECOSE y también al Consejo Coordinador Empresarial, a la Asociación Nacional de Industrias de Plástico, a la Asociación Nacional de Productores de Refresco y Aguas Carbanotadas, a la Asociación Nacional de Industrias Químicas, a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales, a la Confederación de Cámaras Industriales, a la Cámara Nacional de Industria de Productos Cosméticos, al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, a la Cámara Regional de la Industria de la Transformación de Jalisco, a la Fundación Tlaloc, a la Fundación Avina, a la Fundación Suema, entre muchas otras. Quiero felicitarlos por este esfuerzo. Obviamente, repito, es el inicio. Después, tenemos que construir una agenda más amplia. Lo reprobable sería que no se hiciera nada, que frente al desafío que implica el grave daño que se le ha causado al planeta, nos mantuviéramos callados. Bienvenidas las aportaciones, bienvenidas las divergencias, bienvenidos los puntos de vista distintos para enriquecer este proyecto que me parece histórico y que lo comentaba con el senador Osorio Chong. Es un esfuerzo serio que en los últimos años no se había intentado desde las cámaras del Congreso de la Unión, cuya función es legislar para prevenir el daño que se le está causando al medio ambiente y al planeta. Felicidades a todos los suscribientes de este primer esfuerzo de coordinación para resolver de fondo el problema tan grave de la contaminación en nuestro planeta y particularmente en nuestro país. Muchas gracias a todos y muchas gracias incorporó el senador Curi, por cierto. El senador Curi y la senadora Lupita son del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y están todos los partidos con este interés y con este esfuerzo de juntos buscar alternativas de solución para nuestro planeta. Buenas tardes, buenos días. Gracias, gracias. Gracias, señor presidente Ricardo Monreal. También, señor presidente, se incorporaron los senadores Manuel Añorbe y también la senadora Lucía Trasviña, que les damos la más cordial bienvenida. Adelante. A continuación procederemos a la firma de este acuerdo. Para tal efecto solicitamos al senador Jorge Carlos Ramírez Marín y a la senadora Nancy de la Sierra presentar el documento a los integrantes del presidium para la firma correspondiente. Gracias. 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 Y de esta forma ha quedado formalizado el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México entre el Senado de la República, empresas y organizaciones de la industria del plástico, organizaciones sociales y autoridades de la Administración Pública Federal. Enhorabuena. Un aplauso para todas y todos ustedes. Como acto final, las y los invitamos a trasladarse a la escalinata principal del Senado para llevar a cabo la fotografía oficial de este importante encuentro. Gracias. 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 Gracias.